Pues bueno, se intenta de que vean ellos cómo se hace el diario de lo que es un hojaldre artesano, de cómo se elabora, con la manera de trabajarlo y los partidos que se le pueden sacar. De nuevo una clase fuera de las aulas. El obrador Los Remedios es el lugar elegido esta vez. En esta ocasión el objetivo es conocer paso a paso cómo elaborar hojaldre. Por suerte para ello cuentan con la implicación de profesionales locales. Antonio asegura que es fundamental la práctica, pero el reposo y una apropiada manipulación de esta masa esconden parte del secreto de su éxito. Pues lleva harina, manteca de cerdo, agua y sal. Y luego la margarina para darle las vueltas. Hemos visto ahí cómo se hace la masa, cómo se lamina. Ahora estamos estirando, formamos piezas y cocemos en el horno. Este obrador ofrece a sus clientes un amplio surtido de postres dulces elaborados con hojaldre. Sin embargo son múltiples las posibilidades que ofrece esta masa en la cocina. Sí, infinidad de cosas. Tenemos ensalado, empanadas, bolabanes para meterle relleno de aperitivos, de primeros platos, poder meterle verduras, en todo tipo de... Yo lo he utilizado más siempre de ensalado. Aunque de dulces sí tenemos las tartas de fruta, las palmeras típicas, palmeras cubiertas de chocolate, pero de ensalado da muchísimo juego. Con este son ya seis los establecimientos hosteleros que visitan los alumnos de este primer curso de cocina. En esta ocasión la intención es poder obtener un resultado como este y que guste a todos. Gracias. Gracias. Gracias.